muy buenas chavales qué tal bienvenidos a una vez más al canal vale y bueno vamos con un tutorial vale el primero de este año 2022 y bueno un tutorial facilito vale que es un implemento nuevo que viene con este día en editor 9.0 punto 2 que es la versión actualmente que tenemos es una herramienta nueva que han puesto dentro de las varias que han puesto en este nuevo editor vale para el farming 22 y no es otro que es una herramienta que nos permite colocar objetos más rápidamente y sobre el suelo bien puesto sobre lo que es el terreno yo lo usaría sobre todo para poner árboles y siempre más que otra cosa vale para hacer bosques vale zona de bosque la herramienta es esta vale la que tenemos en medio de la de terrain de tile donde ponemos donde pintamos el terreno la herramienta para pintar la textura del terreno y entre medio de la de terrain infolayer vale que es la de pintar los farland y en la capa de season y demás tenemos esta en medio vale que es la nueva que es terrain mesh paint mode vale esto sirve para colocar cualquier cosa sobre el suelo donde nosotros le indiquemos con el cursor vale por ejemplo marcamos un árbol vale un árbol he probado con varios árboles distintos y creo que nos sale vale marcamos un árbol pulsamos aquí vale y arrancar con el botón pulsado del ratón vale en este caso el botón izquierdo donde tenemos añadir vale nos movemos por la zona donde queramos poner los árboles vale entonces yo empiezo por aquí me muevo por la zona vale y ahí automáticamente te lo va poniendo vale eso te lo pone solo eso también dependerá de cómo lo configuremos aquí vale distancia máxima 20 distancia mínima 4 vale esta distancia máxima que pondremos un árbol de otro vale o la distancia mínima no puede haber un árbol más cerca de otro más cerca de 4 metros que de otro de otro vale esto lo hace automáticamente depende de cómo nos vamos nos vamos con el cursor vale por ejemplo voy a poner el cursor más ancho vale más grande la brocha vale y me voy a mover por todo esto vale esto no pasa que se queda pillado no es fluido dejamos cuando soltamos automáticamente sale vale nosotros pulsamos el botón nos vamos moviendo por la zona y en el momento que soltamos el cursor nos aparecen los árboles vale ahí veis los árboles que han salido dependiendo de cómo nos vamos y demás esto sirve sobre todo para te elevas con él con la cámara para arriba y donde tengas tú la zona preparada para los para para hacer el bosque pues lo pone también sirve para poner cualquier objeto vale por ejemplo vamos a coger esa vale ese objeto y lo vamos a poner por aquí por ejemplo allí veis van saliendo dependiendo la lo la distancia que le demos más separado menos separado vamos a poner aquí 10 y aquí 2 vale y lo mismo vamos a pulsar y mira que sale vale distancia máxima 10 distancia mínima 2 entonces salen más vale vamos a hacerlo con los árboles por ejemplo pulsamos un clic y mira todos los árboles que nos salen vale con un clic si dejamos arrastrado ahí veis todo lo que nos sale vale es muy fácil es muy fácil esto es el lope en la creo que es en la altura vale algo de la altura vale el desnivel vale del nivel que aguanta o que no sé que te propone hasta 90 desde el nivel no sé y está la escala para vale también se podrá poner a escala y bueno y aquí alinear al terreno vale random y rotate eso quiere decir que no salgan en la distancia donde quieran vale random vale que es aleatorio vale y la rotación vale que se vayan rotando que no siempre salga en la misma rotación cada árbol vale como veis aquí en el edificio se ve mejor vale que han salido todos rotados vale si os fijáis aquí está el levantado vale porque esto es un edificio es un objeto que es muy difícil cuando como no sea la zona plana de dejarlo en un sitio ya no es imposible vale el árbol no tiene ese problema vale por eso yo recomiendo usarlo solo para poner árboles vale zona de bosque o cualquier zona de árbol tensa vale veis como la línea todo el árbol es más fácil de alinearlo al terreno vale pues nada eso es todo vale amigos un tutorial fácil un implemento y es muy fácil de usar vale espero que yo vaya a ser que os sirva para algo y bueno que uséis vale un saludito y nos vemos el siguiente vídeo amigos